llega la feria y fiesta de medio invierno de california 10 días de diversión al aire libre comida emocionantes juegos mecánicos carreras incluyendo lo popular carreras de carcachas exhibición ganadera junior high school madness y mucho más preventa de boletos en línea del 25 de febrero al 13 de marzo o en las taquillas de la feria no te pierdas la feria y fiesta de medio invierno de california del 4 al 13 de marzo allá nos vemos con toda tu familia